¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legends. En esta ocasión vamos a mirar cuál es la naturaleza perfecta para Gyarados. Han surgido algunas dudas, me han llegado a Twitter y no sé si habrá algunos comentarios en el canal, pero mayormente a Twitter me han llegado dudas sobre qué naturaleza es la buena para Gyarados. Vamos a centrarnos en ver eso. Para ello nos vamos a ir a Monster y nos vamos a ir a Gyarados, ¿vale? Aquí va a ir la naturaleza que yo tengo ahora mismo, la Naurgi, que me está dando un 10% de ataque físico, ¿vale? de P-Attack y me está quitando Defensa Especial, ¿vale? o SP-Defense, como queráis. Nos vamos a ir a las skills, que es donde podemos deducir la naturaleza para Gyarados, ¿de acuerdo? Si veis nos dice que causa Dragon Tipe a todos los enemigos, daño de Dragon Tipe, ¿vale? Esta skill no nos resuelve nada, ¿vale? hace Dragon Tipe, no nos resuelve nada. Sin embargo, esta nos dice que causa de Water Tipe, pero ya nos está dando una pista, nos dice Psychical Attack. Vamos a ir a la siguiente. Lo mismo, causa Dark Tipe, ¿vale? daño de Oscuridad, ¿vale? siniestro, como queráis decirlo, y nos vuelve a dar una pista, Psychical Attack. Y aquí lo mismo, causa daño de Ice Tipe y nos da otra pista, Psychical Attack Damage. Y el último, ¿vale? nos está aumentando, nos da la probabilidad de aumentar la defensa física y el P-Attack, ¿vale? el ataque físico. Si nos vamos a sus atributos, vemos que lo más fuerte que tiene es el ataque físico, pero como vemos, sus skills no nos dicen claramente, como por ejemplo en Golem, que nos pone aquí P-Attack Damage, ¿vale? y aquí también P-Attack Damage, o por ejemplo Snorlax, que nos dice P-Attack, o Electivite, que nos dice Special Attack, ¿vale? no nos lo pone tan claro, pero la pista, como digo, nos la está dando. Psychical Attack, Psychical Attack es nada más y nada menos, ¿vale? que por ejemplo en Golem, las P-Attack son las siglas de Psychical Attack, ¿de acuerdo? es decir, el P-Attack son las siglas de Psychical Attack, ¿de acuerdo? solo que le ponen un punto al Psychical, ¿vale? y solo nos ponen las P, entonces ¿cuál es la naturaleza perfecta para Gyarados? pues una que nos dé P-Attack, ¿vale? y nos quite Special Attack, sería la naturaleza perfecta para Gyarados, ¿de acuerdo? ¿cuál sería esa? Pues la de Golem, por ejemplo, ¿vale? la Stumbor sería la naturaleza perfecta para Gyarados, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, como veis esta naturaleza no es perfecta, ¿vale? sabemos que Gyarados evoluciona una vez más, que evoluciona, supongo yo, será Mega o Super Gyarados, ¿de acuerdo? ¿qué pasa si no tenemos la naturaleza perfecta? pues básicamente este Gyarados no está mal del todo, ¿vale? podíamos Susanar ese 10% menos de Defensa Especial, ¿vale? lo podíamos Susanar poniéndole una Kill pasiva que nos suba precisamente la Defensa Especial, ¿vale? esta por ejemplo está subiendo la Defensa Física, ¿vale? Psíquical es Física, entonces ¿qué tendríamos que hacer? le damos a Cancelar, le damos a Lear y vamos a ir mirando las Defensas, ¿vale? esta por ejemplo nos da Special Defend, ¿vale? esta nos da Psíquical Defend, esta es una Defensa Física, ¿vale? y esta es especial, por ejemplo esta pero en más grado, la Malware, si voy a ver si la tengo en más grado, ¿vale? aquí por ejemplo 100 points más o menos un 10% ¿vale? de Defensa Física más, con lo cual poniéndole por ejemplo esta Kill pasiva a Gyarados pues resolveríamos, o esta, ¿vale? esta nos lo deja más claro pero es especial, necesitamos esta pero la Física, ¿vale? necesitamos una como esta pero la Física y resolveríamos lo digamos este 10% que estamos perdiendo, ¿vale? para quedarnos por ejemplo con este Gyarados, ¿vale? evolucionarlo a Mega Oro Super Gyarados, ¿vale? no sé el nombre que le han dado esta naturaleza no está mal del todo, ¿vale? nos está quitando a Defensa de la que menos tenemos en verdad pero no está mal del todo, sin embargo la naturaleza perfecta para Gyarados sería esta, ¿vale? la Stumbor que nos va a dar el 10% de Ataque Físico y nos va a quitar el 10% de Ataque Especial este Gyarados nos está dando lo que necesitamos que es Ataque Físico pero nos está quitando una Defensa de la que tenemos muy poco, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para obtener el Gyarados perfecto, ¿vale? para poder no desperdiciar las Megas Piedras de Evolución que sabéis que no se van consiguiendo demasiado fácil? pues para conseguir el Gyarados perfecto lo único que tenemos que ir es a Swar, ¿vale? por ejemplo y esperar a poder convocar un Magikath, ¿vale? que lo tenemos aquí con nuestra naturaleza perfecta, de hecho aquí ahora mismo tiene la naturaleza contraria recordar que cuando podamos convocarlo nos va a salir el botón de Sumo y que también podemos ir reseteando las naturalezas hasta encontrar la que queramos por la pequeña cantidad de 50 diamantes, ¿vale? y podríamos conseguir la naturaleza perfecta, ¿vale? que sería un 10% más de Ataque Físico y un 10% menos de Ataque Especial sería la naturaleza perfecta para convocar a Magikath, ¿de acuerdo? una vez que tengamos esa naturaleza perfecta lo convocamos y ya tendríamos un Gyarados perfecto, ¿vale? para entrenar, en cuanto a la habilidad que le podemos poner pues aquí veis que esta va a aumentar el daño de agua aquí también va a hacer que aumente el daño y va a hacer que decrezca el daño que nos hagan y va a hacer inmune a ciertas habilidades aquí nos va a aumentar la defensa física un 23% si llegamos al rango B y estas que son las importantes, ¿vale? nos va a aumentar hasta un 12% el Ataque Físico que nos interesa bastante o esta que nos va a aumentar un 8% el Ataque Físico durante 5 rondas, ¿vale? entre el atributo 4 y el atributo 5 son las mejores que le podemos poner a Gyarados como habilidades, digamos, pasivas, entre comillas que se les llaman, ¿vale? pues yo recomendaría, como ahora se le pueden poner dos ya cuando yo pueda poner la segunda explicaré cómo se hace y los objetos donde podemos conseguirlo y cómo obtenerlo de momento nada más que le puedo poner una así que recomiendo el atributo 5 Linear Strike el 3, ¿vale? el de rango S y cuando le pudiéramos poner la segunda ¿vale? pues le pondríamos el String 3, ¿vale? el de rango S y tendríamos un Gyarados perfecto, ¿vale? en cuanto a los atributos ¿qué le subiríamos? pues le subiríamos el ataque normal le intentaríamos bajar el ataque físico el ataque especial, perdón todo lo posible le subiríamos todo lo posible hasta romper los límites el ataque físico el especial se lo barajaríamos todo lo posible y se lo bloquearíamos, ¿de acuerdo? y después, pues subirle la velocidad la defensa y la defensa especial por ejemplo o subirle la velocidad la vida y la defensa que es lo que tenemos menos tenemos y después equilibrarle un poco más la defensa especial, ¿vale? esas son mis recomendaciones para Gyarados y recordamos que la naturaleza sería perfecta la que tiene en este caso Golem la Stunborn, ¿vale? para Gyarados, ¿vale? sería la naturaleza perfecta la que tiene Golem la Stunborn, ¿vale? esta no está mal del todo pero la perfecta sería la Stunborn recordamos que en Sword podemos convocar un Magikar con esta naturaleza perfecta que tanta falta nos va a hacer, ¿vale? para no desperdiciar las Mega Piedras de Evolución y obtener después a Mega o Super Gyarados ¿de acuerdo? recuerdo la naturaleza tiene que ser más 10% de P-Attack o Ataque Físico que P-Attack recuerdo son las siglas de Psychical Attack que si vemos su skill es lo que utiliza Psychical Attack Psychical Attack Psychical Attack y aquí nos va a subir el Psychical Attack que aquí lo tenemos como P-Attack ya, ¿vale? claramente y la defensa es una probabilidad de que suba, ¿vale? no es seguro es una habilidad pasiva pues eso sería esta la naturaleza, ¿vale? la Sturbor sería la que necesitábamos que nos está bajando la Especial Attack un 10% y nos va a dar un 10% de P-Attack ¿de acuerdo? recuerdo recuerdo que os voy a poner el vídeo de cómo traspasar el poder de un Pokémon a otro cuando consigamos ese Gyarados perfecto por ejemplo para darle de comer este Gyarados al que obtengamos de Shuar ¿vale? de convocar a Magicka ¿de acuerdo? os recuerdo que podéis esperar a que tenga la naturaleza perfecta en este caso como estáis viendo aquí tiene la naturaleza contraria a la que necesitamos sería reunir las piezas necesarias ¿vale? 80 de Magicka o 690 de las otras ¿vale? que recuerdo que se reúne aquí descomponiendo piezas de Pokémon que ya tengamos perfectos las descomponemos y las vamos acumulando y cuando tengamos las piezas necesarias pues convocamos a ese Magicka perfecto y luego el Gyarados en mi caso que tengo pues se lo daría de comer a este Magicka perfecto ¿vale? y así no perderíamos todo lo invertido en ese Gyarados lo único que vamos a perder y hay que tener mucho cuidado son las skills pasivas ¿vale? las skills pasivas es decir nos vamos a ir de nuevo las skills pasivas estas que le tengamos puestas aquí ¿de acuerdo? estas si las perderíamos hay que tener cuidado ¿vale? la única manera de no perder estas skills pasivas y traspasarlas sería aquí ¿vale? en el Inering aquí en el Irden Inering ¿vale? en el fuerte tendríamos que desbloquear a Gyarados ponerlo aquí poner al Magickar aquí darle aquí a la parte de abajo a la tercera opción a Irden Inering donde nos lo traspasaría absolutamente todo ¿vale? incluso las skills pasivas es la única forma de no perder las skills pasivas y necesitaríamos las piedras que nos va a pedir como requisitos que por el horario son difíciles de conseguir bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era explicar la naturaleza perfecta para Gyarados que he recibido bastantes dudas nos vemos en el siguiente vídeo de Pokéland Legend